El Triángulo de la Bermuda, álbum. Y aquí está la viga. Chelo ya. República Dominicana, Puerto Rico. Pa' seguir programando que todo el mundo le moleste. No estamos en gente, no estamos en gente. Pa' seguir programando que todo el mundo le moleste. En mi Dios o tranquilo que no estamos en gente, no estamos en gente. En mi Dios o tranquilo que no estamos en gente, no estamos en gente. En mi Dios o tranquilo que no estamos en gente. Soy como pollo victorina, tengo el sabor que fascina. Le llegaste, hijo de tu maldita maimusina. Prendemos la matina en horario de oficina. Tú iniciat el pleito y Chelo ya lo termina. Tu cabeza partía de una pedra y un estrellón. Te voy a dar un puñón con el obelico del malecón. Golpe de estado a Fidel, atentado al líder de Al Qaeda. No cago a Tyson, violación anal a tu ramera. Sálvese que pueda. Yo doy pela con música o acapella. No quiero ganar, solo te quiero hacer que pierda la aldea. Y te diré de qué carece. Tú hablas demasiado y a la hora la verdad nunca aparece. Así que déjese de vaina y agarre su mocha. Yo tengo los mellizos y no de Minnesota. Llegó el que azota a tu mujer con precaución. Y hasta para rapar con con yo me pongo mi condón. Va a seguir freclando que todo el mundo les moleste. No estamos en gente. Va a seguir freclando que todo el mundo les moleste. Envidiosos, tranquilos que no estamos en gente. Envidiosos, tranquilos que no estamos en gente. No estamos en gente. Que estén guillao de pepe, chinito siempre Lo mata de re de repente Deja el fronte y háblame de frente Vivi me dijo no le pare, lo tuyo no se parece Ninguno de los flow de esta gente Directamente por Torro, ya tú sabes área este Bien noventoso, me dicen el cheche Al capurria con Gianni Gege No estamos en gente Elige puta que los tiene con la fernse Ninguno se me pega la gran mierda a la feste No hay quien quien se acerque, hay acente Mucha lírica, lo de cerca ya son otros 20 No titubeo pa' meterte pulete Que se busque en otro oficio urgente Debes beberte mucha leche Pero no será suficiente calcio Pa' cuando te dejes sin 10 Pa' seguir fronteando a que todo el mundo le moleste No estamos en gente Envidiosos tranquilos que no estamos en gente Envidiosos tranquilos que no estamos en gente No estamos en gente Envidiosos tranquilos que no estamos en gente No estamos en gente No estamos en gente Chino ni nigga Yeah No, no Yeah, ajá Chino ni nigga Baby Ink Yeah La empresa Este es el triángulo de la bermuda Y los envidiosos Somos delincuentes Chelocha Full record Tiger record La empresa Gente sicaria Namá Gianlui Ativo No 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 estamos en gente No 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 ¡Gracias!